Bob y Linda llegan de su nochecita, pero la esposa no está tan entusiasmada con la experiencia por lo repetitivo del lugar que frecuentan, algo que Bob no lo toma de la mejor manera porque él detesta las sorpresas. Trabajamos un montón, las pocas veces que nos tomamos un descanso es bueno no tener sorpresas. Vaya papá, ¿por qué no pisoteas más el romance? Entonces Linda busca una actividad arriesgada que pueden hacer como pareja y salir de la monotonía del matrimonio para poder sentirse estimulada, así que vuelve a casa con un folleto para unas clases de vuelo y navioneta algo que a la esposa le encanta, le fascina la engolosina pero no tanto como los beneficios que te da One Xbet una casa de apuesta donde podrás utilizar tus conocimientos deportivos para ganar dinerito apostando por equipos en diferentes partes del mundo y en diferentes disciplinas como hockey, tenis, basquetbol, dota y obviamente el fujibol que tendrá un encuentro de titanes entre el Real Madrid y el Manchester City por las semifinales de la Champions, quien se impondrá, tal vez tú puedas saberlo y ganar dinerito extra en el intento. Registrarse súper sencillo en un par de cortos pasos y para los jugadores nuevos le dan un bono de hasta 28.600 pesos argentinos o 130 euros en su primer depósito utilizando mi código promocional. Recuerda ser mayor de edad y jugar con responsabilidad. Retomamos, ¿quieres? La cosa es que Bob no le animaba mucho a despegar sus pies del suelo por lo que se niega rotundamente a ir por ello Linda demuestra lo empoderada y bichota que es y va sola a las clases de vuelo. Reconstruí yo, tiene 45 años pero luce de 30 y tiene flexibilidad de 18. Si muero hoy quiero que mi lápida diga eso, me encanta. Y todo estaba saliendo de la reparín pampún porque Linda tenía un nuevo estímulo y Bob continúa con su rutina sin embargo la vaina cambiará cuando llegue el dueño del local y le cuenta que ese piloto que se fue con su esposa es el terror de las amas de casa porque todas las que han puesto un pie en esa ayoneta ya tiene medio pinto adentro. Eh, sin ofender. El viril piloto que en cama amas de casa aburridas. ¿Cómo que en cama? ¿Les hace la cama? No, Jin. Cort seducirá a tu mami. Todos comienzan a meter más leña al fuego y a inquietar más a Bob que intenta tomárselo con calma a pesar de la casi perfecta racha del piloto con las amas de casa. ¿Qué está pasando? Está acorralada en un lugar muy pequeño con náuseas por los vapores de combustible y el olor de ese tipo. Acabas de descubrir su vida contigo. Ahí le explican la estrategia que utiliza que comienza fingiendo un problema con el avión para realizar un aterrizaje fortuito en una isla conocida como la isla para besarse y justamente todos estos pasos están sucediendo ahora. La esposa aburrida engaña a la muerte y engaña a su esposo. El poder de la adrenalina. Debería dar clases en mi escuela. Tú deberías trabajar en mi mina de carbón. Pero la realidad es un poco menos sexy de lo esperado porque Linda no puede evitar vomitar con tanta adrenalina. Sin embargo, eso no detiene la gana del piloto para seducirla porque comienza abriendo una botella de champaña armando todo un día de campo y tocando el laúd por su parte y en la casa notan que ya se pasó la hora de volver por lo que Bob se apelira y decide ir con los niños a ver qué chumaraca está pasando. Cielos, por lo general no veo al esposo ni a los niños. Rayos, la vida real irrumpe y te da una bofetada. Entonces Bob decide ir a la isla pero para llegar necesita un bote cosa que no tiene y que justo su arreundatario le recalca que aquí no es fácil encontrar a una persona con bote por ello Bob y los niños deciden subir al ferry para que los lleve hasta la isla más cercana donde puede pagarle a alguien para que los lleve hasta la isla de los besos. Señor Fishwater, ¿por qué no me dijo que tenía un bote? Bueno, tengo un bote ¿y listo? ¿estás contento? Entonces llegan al punto donde un cartero se ofrece a llevarlos hasta allá mientras tanto el piloto comienza a poner quinta a su cortejo para de una vez comenzar con el cuito pero Linda es una mujer leal a diferencia de las demás porque cuando entiende que todo es un plan para que le metan una clavada lo manda a cagar al hombre que siente el golpe en su orgullo. Bésame Linda y podremos volar acostados. Pero cuando van por el avión no encuentran una poronga por lo que altera a ambos y poco a poco va rompiendo al piloto que se da cuenta que seducir a más de casa no es la manera de sentirse lleno y feliz que siente que nunca encontrará el amor una palabra que despierta en la compasión de Linda. Seguro que hay alguien allí para ti una loca. ¡Hey! En ese momento Bob logra llegar a la isla para tomar una canoa que lo acerque hasta donde está su esposa y cuando baja para romperle todo lo que se llama cara al piloto no puede hacer nada porque ya se va súper cansado por haber remado un loco. En ese momento llega el arrendatario en su bote y arrastrando el avión donde la familia se sube para volver a casa pero la vaina no sería tan fácil porque cuando acelere el bote ocasiona que el avión tome vuelo y esté por estrellarse. ¡Tenemos que cortar la soga! ¡Gene! ¡Pásame esa caja! ¡Ay virgencita! No hay nada más que un aceite para masajes y un sacacorchos. De esa manera Bob se ve obligado a salir del avión para colgarse y cortar la cuerda mientras se van disculpando por haberse enfadado por las citas monótonas y por obligar a tener aventuras que él no quería para por fin salvarse por poquito. El nuevo problema es que no saben aterrizar por lo que Linda debe recordar lo poco que vio de la clase. Parece que Corta está aterrizando de nuevo con el pene. Entonces la pareja se salva y no solo eso porque se prende la pasión en ese momento tanto que quieren hacerlo ahí mismo frente a sus hijos. Los niños naden a la costa su padre y yo haremos un picnic con prosecho. Proseco. Ah, sí, eso. Ok. ¡Adiós Tina! Tina, regresa. Era una broma. Bob andaba masajeando el pavo para el día de acción de gracias que sería en tres días y ese era el tiempo que necesitaba para realizar su receta secreta porque la cena de este año será especial ya que tendría más invitados como su cuñada a la de los gatos. ¡Ay, me llevan! ¡Fuera! Bob, deja de golpear a mis gatos y salud. ¡Ay, no los golpee! Solo les palmeé las patas traseras. Lo que provoca las alergias de Bob por lo que se ve obligado a tomar unas pastillas mientras Jim quiere componder una canción sobre el día de acción de gracias pero Bob le dice que deje de ser tan pelotudo. Ahí llega Tina que ahora siente que este año le toca ir a la mesa de los adultos pero Bob le dice que por la huevas es que con los chiquitos no más y que lo más importante de esa noche será el pavo. ¡Amas a ese pavo más que nosotros! ¡Así es! ¡Sí, amo a los pavos y que... Y esas mismas palabras fueron su perdición porque a la mañana siguiente encontró el pavo dentro del inodoro lo que exalta a Bob que va con su esposa para contarle mientras Tina se sienta en el ave luego el gato le mete una mordida y todo terrible ¡Coño! ¡Quítalo de las piedras del gato! ¡Rápido! ¡Son vegetarianos! ¡No, Dios! ¡Voy a vomitar! ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a vomitar! ¡Voy a... ¿Por qué me jaste? Bob se re en pinche y busca culpables pero nadie confiesa y solo a Tina en señalar a Luis como la culpable acusación que rechace a la niña por lo que se encargará de desenmascarar al verdadero responsable mientras Bob va por un nuevo pavo y ahí recibe las burlas del vendedor No es tan sencillo entrar a la cocina ¿No? No, de hecho soy cocinero profesional Sí, y yo también Bueno, no arruine este Bob comienza a trabajar otra vez en el nuevo pavo y va con su familia para intentar descubrir quién coño es pero vuelve a fallar felizmente Luis ya había trabajado en resumir los posibles culpables y todos en la familia tenían una razón para cometer el acto ¡Lisa linda! ¡Oh! ¡La dulce linda! ¡Una sumisa esposa varada en un mal matrimonio! ¡Ay pobrecita! ¡Lim! Sin embargo no sabía quién había sido por lo que Bob manda a todos a dormir de nuevo pensando que no le podían hacer lo mismo dos veces seguidas pero se equivoca porque el pavo vuelve a amanecer en el retrete ¡Tuvo que ser Tina! Tina no haría algo tan inmaduro Acepto tu invitación a sentarme a la mesa de los adultos No Tina La familia comienza a señalarse como culpable pero nada de eso hará que Bob se rinda porque irá por tercera vez por un pavo para la cena lo que ya despierta las sospechas del vendedor Mira creo que ya sé que está pasando me halaga pero ya tengo novio ¿Qué? Entonces Bob comienza a sazonar ambos pavos en el secreto de su habitación pero en la vida de casado no puedes tener ni un jodido segundo de privacidad porque su esposa entra igual a la habitación y descubre ambos pavos Ahí Bob le explica que pondrá uno como carnada mientras el otro será la verdadera cena un plan a prueba de fallas pero que termina fallando por Dios No Tina yo lo lamento por el que pensó que podía arruinar el día de gracias Síganme al frigorífico ¿Qué? ¡No! Un pavo en cada retrete Lo bueno es que Bob ahora sabía quién era el culpable porque la única que conocía la existencia de ambos pavos era su esposa o bueno no porque ya se lo había contado a todo el mundo dejando nuevamente sin respuestas a Bob que comienza a perder el control pero que no se rinde porque va por un pavo más ya que chucha sin su aderezo secreto de varios días el asunto que el tender ahora sí está dispuesto a dejar a su pareja por Bob En general soy su imagen él debería llamar a Tony No tengamos sexo Cialos me siento genial Bueno mejor lo siento tengo que ir a cocinarlo además estoy casado pero si no lo estuviera ay a quien engaño eres demasiado sensual Ya en casa Bob se pone en plan paranoico para evitar que cualquiera vuelva a echar el pavo al inodoro hasta que llega la hora de la cena Y se lo logré ¿Qué Bob? ¿Qué hiciste? Cocine un pavo Oh vaya siempre está buscando aprobación Bob lleva el pavo a la mesa para su familia y amigos hinchando el pecho por la victoria que tenía ahí Luis se pone de pie porque ya descubrió quién pelotas y echaba el pavo al inodoro así que da toda una speech donde acusa Tina Jane como los autores de ese crimen Trabajaron juntos para inculparme porque estuve robándoles lentamente sus mesadas los últimos 5 años Espera ¿En serio? Esperen ¿Acaso no lo sabían? No Y después comienzan a cantar la canción del día de acción de gracia que compusieron algo que aburre Bob que se queda dormido y vemos como él mismo carga el pavo y se lo lleva al baño y es que él era el que lo echaba porque estaba sonámbulo y es que las pastillas que tomaba para la alergia por los gatos hacían que se comporte de esa manera sumando a su preocupación porque su hija ya estaba creciendo y quería centrarse en la mesa de los adultos todo eso le recordaba cuando era bebé y le enseñaba a ir al baño Y a pesar que todos están viendo eso no logran detener que el pavo caiga nuevamente en el retrete solo lo hacen enfurecer mientras su cuñada se besa con Mort lo bueno que una vez aclarado todo la familia se vuelve a unir y Bob deja de estar sonámbulo bueno no una mañana cuando los niños ayudan a Bob a elegir un mandil de cocina se cruzan con el director que le cuenta a Tina que su maestra de economía doméstica se ausentará unos días por una enfermedad ahí la autoridad escolar anima a Bob a suplirla por un tiempo una propuesta que seduce a Bob y encanta a Tina porque por fin será la favorita del maestro ¿qué haces Tina? no entonces llega el primer día de Bob que ya tenía todo el outfit de profesor listo ¿por qué llevas el bolso de mamá? pensé que me parecía Indiana Jones Bob les pide a sus hijos que lo traten con el mismo respeto que le dan a los maestros así que comienzan a ponerle apodos y amenazan con esparcir rumores sobre él y una vez en clase los demás estudiantes no son muy diferentes bonito bolso señor B es un un bolso de hombre no no es un bolso de hombre bueno pero lo peor es que Bob se entera que en esa clase de cocina no conocían una podronga porque solo se dedicaban a ver películas y arrascarse las pelotas pero cuando Bob se niega a poner la película la clase se le revela así que llega el director al rescate para poner la fucking película y saca Bob para explicarle que en esta clase solo es de relleno bueno pero no deberíamos plantearles desafíos ¿qué? ¿cómo peleas? no quiero pelear con ellos quizás a las niñas todo esto decepciona a Bob pero no se da por vencido así que para la siguiente clase decide ponerles la película pero les ofrece preparar palomitas para acompañar ahí los chicos dan el primer paso al mundo gastronómico y quedan encantados porque comienzan a apoyar las clases de cocina ¿qué demonios pasó aquí? no lo sé creo que papá es un gran maestro su papá es el mejor hey no me gusta tu falta de sarcasmo y si bien todo comienza a salir de repimpa madre eso no durará mucho porque cuando vaya a la cocina a pedir un huevo prestado lo mandan a recagar pero eso no tendrá la gana de bob que comienzan a inspirar a todos sus alumnos no puedes escapar de tu don puedo enseñarte no te cierres tienes que intentarlo date una oportunidad poco a poco el rumor de las clases de cocina se extiende por la escuela lo que hace llegar a nuevos alumnos y a bob le da la idea de abrir un pequeño restaurante económico con los estudiantes porque total era la clase de economía doméstica y el chef principal la persona que tendrá la espátula tina si puedes dársela así claro que si esto lleva a la mayor cantidad de alumnos de la cafetería que ya no consume esa comida por la mejor opción en sabor y precio que ofrecía bob a tal punto que debía conseguir más manos que lo ayuden con la atención así que vuelve a traer a sus hijos que están hasta las toronjas de trabajar en un restaurante sin embargo aquí algo cambia soy un gran mesero yo soy una gran anfitriona quizás siempre fuimos buenos si pero trabajábamos en un pésimo restaurante la única que no le gustaba mucho a todo este boom era tina que soñó con ser la favorita pero ahora está más relegada así que se va a otra clase mientras bob se vuelve una super estrella en la escuela el problema es que la cafetería se queda sin clientes y esta era una concesionaria dirigida por un hombre con mucho poder que el mismo estilo de la mafia se reúne en el estacionamiento y que con el apoyo del director le ordena cancelar su pequeño restaurante y volver a pasar películas y como bob se niega lo despiden así que va por sus platos y vemos una referencia a la película la sociedad de los poetas muertos ya basta están malgastando las palomitas entonces en un acto de efervesencia bob decide desafiar el sistema junto con sus alumnos para una última comida y para eso necesita total ayuda posible tina y los platos tina se fue al taller metalúrgico porque su profesor la trataba como un pan viejo tina se fue no manches ni siquiera noté que se había ido hay bob se disculpa con su hija y le pide que vuelva al equipo porque siempre será su favorita hija mayor entonces el adolescente se une a la caravana para dirigirse hasta la cafetería pasando para encima de la cocinera lo demás y así darle una última felicidad a los alumnos de la escuela y a tina le pone una a más aunque en esa clase no sea calificaciones ahora mejorando fantástico regresaré con el agua y les contaré las especialidades necesito a alguien como él en mi restaurante una mañana linda preparaba el árbol de navidad para las fiestas el problema es que recién era noviembre por lo que tres semanas después el árbol ya estaba marchito así que linda compró otro árbol que decoró el día de acción de gracias una fecha lejana aún para la navidad porque cuatro semanas después este árbol también se marchitó y obviamente después de haber gastado inútilmente dos veces en árboles que no llegaron a navidad la familia sería más compasiva con la billetera de buen Bob obviamente sony de verga entonces linda consigue un lugar a una hora de distancia obligando a Bob a dejar horneado su ganso al mínimo para que esté listo al volver y tener cena de navidad una vez en la tienda linda ve que sólo quedan dos árboles muy delgaditos así que mientras ella elige cuál llevarse a casa Luis quería repasar con sus hermanos el plan que tenían para atrapar a Santa que consistía en ponerle galletas con una nota que decía que la leche estaba en la refri donde lo esperaba una trampa que atrapará su mano y podrán romperlo a palos para que le den los regalos estoy bromeando entonces la familia se retira con su árbol y justo cuando estaban saliendo por poco son aplastados por un camión con forma de dulce y a pesar que Vau quiere irse rápido y tranquilamente para no molestar al conductor linda decide tocarle el claxon sin saber que es la señal internacional para empezar las trompadas y a pesar que ella quiere tocar la canción de navidad desde afuera sólo se escucha el ruido de vamos a agarrarnos a piña pelotudo por ello el conductor se las cubró más adelante en la carretera brillando vos para cometer una imprudencia y ahí no termina porque ahora el vehículo persiga Bob haciendo que el cocinero salga de la ruta y a pesar de todas las señales y que el mismo alerta a su familia del peligro en el que estaban todos se pasan su preocupación por el Anubis y en un desafío más de la paciencia de Bob linda quiere quedarse a comprar comida en lugar de pensar en el ganso que sigue en el horno felizmente logran llamar a su vecino para que apague la situación el problema es que encuentra las galletas y cae perfectamente en las trampas que dejaron los niños para atrapar a Santa entonces Bobby tienes un nuevo refrigerador ¿no? ¿qué otra cosa nueva tienes? oh oh no 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 mientras tanto en el restaurante cuando Bobby intenta denunciar la agresión del camión de caramelos el policía lo manda a rejar por ello prefiere retirarse a la tranquilidad de su familia pero obviamente eso no es así porque le siguen rompiendo la bola culpándolo cuando están aquí porque linda quería poner el jodido árbol de noviembre lo que mató nuestro árbol fue quizá tu actitud negativa me cago en tu madre y en pleno camino se cruzan con el camión que los esperaba en una pista de un solo sentido y recién en ese momento toda la familia le crea a Bob entonces piden que llame la policía pero Jim está en el teléfono estoy en la espera de la estación de rato estuviste en la espera con ellos todo el tiempo navidad en la selva es un clásico de navidad me van a agradecer cuando la escuchen dale el teléfono no tiene batería Bob intenta ocultarse en una ruta alterna un plan que funciona pero termina ocasionando que queden atorados y ni con todos empujando pueden escapar así que reciben las 12 en el auto en medio del bosque feliz navidad para todo el mundo feliz navidad radio DJ y aunque nadie pidió esta canción la voy a poner igual aquí va navidad en la selva si milagro de navidad y cuando estaban teniendo ese momento mágico de toda la serie donde todos se dan cuenta que lo más importante es la familia vuelve el camión de dulce así que los niños deciden escapar y al camión le cierra el paso lo que hace de que Bob le tiemblen las patitas ahí se abre la puerta y baja el conductor que es un hombre muy bajito al lado de Bob así que el cocinero se relaja y quiere terminar con el problema sin violencia pero el camionero quiere agarrarse a piñas por haberle jodido con el claxon pero no solo era eso sino que ese extraño estaba cargando con muchas emociones porque se sentía triste y frustrado por estar lejos de su familia así que Bob le propone dejarse golpear a cambio que lo ayude a sacar su auto pero el man no soporta más y abre sus sentimientos con toda la familia posiblemente la peor navidad de mi vida supongo que necesitarás a alguien con quien descargar tu frustración exactamente ay no que ya había quedado atrás todo el hombre termina ayudando a la familia y en recompensa lindale el árbol de navidad la razón por la que estaban aquí y salieron la cu... yo me divorcio la cosa es que la familia por fin vuelve a casa Teddy que onda Teddy santa gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Andresito a Esebas a Ángel Santiago a Florencio Noel Herrera a Grupo 4 a Joaquín el Robote y a T a Miguel Ángel Ramírez a Tronix Shorts y a XGaster Fanfix y más que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau 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 chau